¡Gracias! ¿Cómo se llama? ¿Un luchador o luchadora a la que quisieran seguir? Anda, yo quisiera luchar como ella o él tiene una trayectoria muy buena, aunque sea hombre, no importa. Alguien que vean como un ejemplo a seguir, así como que anda, esta luchadora se rifa. Pues yo admiro mucho a Super Porky, yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas. Y a mi ahorita, no sé, pero es una de las luchadoras, no es aquí de México, pero es esta Bayley de la Jowley Jowley. Me gusta mucho su personaje, me gusta mucho como lucha y se me hace que si tiene mucha personalidad, me gusta por completo como es. Si la conozco, como no, Bayley. ¿Y tú? ¿Qué onda? Bueno, si se han fijado los que me han estado siguiendo a lo largo de mi carrera, mi motivación e inspiración era Melina de la WWE. Y por eso mi split y trató de ser flexible y así, ya. Y ahora mis como que motivaciones o mis ídolas, no sé si se podría decir, son Lady Shani y Vanilla. Esta mujer me encanta, un beso. ¿Has tenido la oportunidad de estar con ella? No, espero y algún día nos den la oportunidad. Me comentaba un amigo Ritual, un saludo a Ritual. Él estaba en la cartelera de AAA, creo que se presentó hace poquito en Matamoros, el domingo pasado. No, es que ya es viernes, ya es viernes ahorita. No, se presentó el domingo pasado y creo que no se presentó esta Vanilla. Estaba triste porque sí se tomó fotos con las demás, pero le faltó ella. A ella, pues no sabemos las razones por las cuales no haya asistido, pero esperemos si se haya encontrado bien o bueno, no le haya pasado algo de gravedad. Oye, pues qué chido, ¿no? Imagínate, han tenido la oportunidad, por decir, de conocer a alguien y estar en la misma cartelera. O sea, ha de ser como que algo muy... No se les hace raro de que un luchador, regularmente son a ustedes los que les piden las fotos. ¿Ustedes han pedido alguna foto? Sí, la última foto que pedí fue a mi actual novio. ¿Ah, sí? Sí. No se puede decir. No, pues no se puede decir. ¿Y tú? ¿A quién le has pedido las fotos? En teorías puede que se entere. Bueno, ya ahí deja el comercial para que la sigan. Pues síganlas, son bien interesantes, bien introvertidas, no se callan nada, no tienen pelos en la lengua. Ya nos lo demostraron. Vean toda, vean la entrevista completa para que chequen cómo estuvo todo. A mi mamá me regañan porque subo en mis redes así, cosas así, tirándole a gente, pero o sea, yo a veces nomás los comparto por compartir a mi mamá. ¿Y ahora con quién te peleaste? ¿Y ahora con quién? ¿Y ahora con quién? ¿Y ahora para qué? Digo nada, mamá, nomás los puse así por si se llega a ofrecer que le diga a alguien, pues ahí está, ahí lo tengo. ¿Tú no has pedido fotos? ¿Qué tal? Sí, a muchos luchadores, pero ahora ya lo hago más para mi bebé. Oye, ¿te puedes tomar una foto con mi bebé? Ah, sí, ya. Ande, pues ya les pregunté un chorro de cosas, yo sé que ya están cansadas, ya se quieren ir, nos alargamos de, nos alargamos de más, este, son 30 minutos, en serio, 30 minutos. Dios santo, regularmente lo hacemos de 10 o 12, pero pues la entrevista pues estuvo muy, muy divertida, les aprendimos muchas cosas, muchas gracias por su tiempo, gracias este, por, por más que nada, sí, más, por tomarse la atención, ¿no?, de, de, de venir hasta acá, eh, nos decían que, que se van a ir a, o sea, ¿piensan algún día estar en el consejo o en AAA? ¿Se ven ahí en esas empresas? Ay, pues, te podría decir, me dice mi mamá, no hay imposibles, porque te digo, la motivación que yo tengo de Lady Shani, cuando yo la vi en AAA que salió con su, su hija, su sobrina, no sé qué sea, me dice mi mamá, ves, tú también lo puedes lograr, dice, o sea, no hay impedimento que, que el niño y que este y que el otro, pero, pues, ya lo que Dios nos, nos mande, lo vamos a aprovechar, dice, igual quiero terminar mi, mi carrera, que es lo, yo creo, lo fundamental, la base para, para vivir, bueno. Pero, AAA, el consejo. Mmm, me gusta más la AAA. Ah, mira, eres la primera, la primera que escoge AAA de todos los que han venido. ¿Y tú qué onda, Yamarada? ¿Dónde te ves en un futuro? Me gusta, a mí me gustaría estar en el consejo, porque, la verdad, siento que es mucho más técnica, no se basa tanto como es ahora, que en las luchas extremas, y cosas así. O sea, me gusta más lo que viene siendo ya de lo que es la verdadera lucha libre, y es por el cual me gustaría estar ahí. Órale. ¿En WWE no te ves? No la descarto, porque, la verdad, son oportunidades muy buenas. O sea, me gustaría estar en cualquier empresa que se me presente la oportunidad, pero, la verdad, como que sí me gustaría más en el consejo, pero, pues, eso ya lo dirá el tiempo y, pues, mi tiempo también. No les digo por preguntar, eh, simplemente esta pregunta se las hago porque yo les veo el potencial, les veo, están muy jóvenes, demasiado jóvenes, hemos visto, pues, ya, no sé, de 30 a 35 años, apenas en AAA o en el consejo, pero ustedes tienen toda una carrera por delante, toda una vida por delante, creo yo, que si se lo proponen, lo van a, lo van a lograr, en donde quiera que se propongan, ya sea en AAA, en el consejo, en Ring of Honor, en WWE, incluso lo que comentas de viajar a Canadá, pues, son propósitos que se ponen y yo estoy seguro que van a, Dios va a poner los medios para que ustedes lleguen a cumplir esos, esas metas que tienen personales. Les agradecemos otra vez inmensamente por estar aquí, esto fue todo, ya vimos las redes sociales, síganos, por favor, en Pasión Luchística, eh, esto es una, denle like, hacemos estas entrevistas, pues, por ustedes, por ellas, para que las conozcan más, estoy seguro que muchas cosas que se dijeron aquí, no las habían dicho en ningún otro lado, eh, pues, pues, les invito otra vez a que den like a la página, pues, recomienden la página, chavas. Sí, claro, este, los invitamos a que le den like a la página de Pasión Luchística, suben unos excelentes contenidos, y sobre todo, de los mejores luchadores laguneros. Claro que sí. Así es, y pues, les hablo su amiga Llamarada, para invitarlos a que les den like a la página, sigan aquí el canal, para que estén viendo el contenido de todas las entrevistas que se están haciendo, y pues, igual, les mando un enorme beso y un saludo, y denle like a la página. Gracias, eso fue todo de mi parte, el Yunker se despide.